... Además una feria consolidada, dado el número de ediciones y por supuesto considerada como una de las más importantes a nivel mundial, quizás detrás de la World Travel Market y de la ITB de Berlín. Y Linae va a acudir con un espacio integrado dentro del stand de Diputación de Jaén y vamos a dar a conocer los distintos productos turísticos que ofrece nuestra ciudad. Linae es monumental, arqueológico, minero, gastronómico, taurino, así como todos aquellos productos culturales, museísticos y congresuales que ofrece nuestra ciudad. Y este año Linae va a ser protagonista y os comento por qué. Porque dentro de las presentaciones que vamos a llevar a cabo en el pabellón de Andalucía, sabéis que cada año se presentan nuevos productos turísticos a profesionales del sector y a medios de comunicación. Y este año vamos a destacar presentando un proyecto, una presentación el jueves 31 de enero a las cinco y media relacionado con Cástulo, denominado Recién Nacer de Cástulo. Un proyecto, una presentación que contará la presencia del alcalde de Linares, el presidente de la Diputación, la delegación de Gobierno de la Junta y, por supuesto, el coordinador del proyecto de fórum del conjunto arqueológico de Cástulo. Y es que no podía ser de otra forma, porque dada la circunstancia, el hallazgo último del mosaico de Cástulo, y teniendo en cuenta todas las repercusiones que estamos teniendo en medios de comunicación, sabéis que en los últimos tiempos hasta se ha denominado, se ha catalogado como uno de los más importantes del año pasado a nivel mundial. Y hemos querido, pues, en esta presentación exponer, se va a exponer todo el proyecto que se ha elaborado a través del 2012. Y también vamos a tratar de darle el potencial turístico que creemos que tiene el conjunto arqueológico, en el que los números están ahí, en el que en este año se ha doblado el número de visitantes al conjunto. Por lo tanto, en esta presentación, por un lado, se va a hablar del proyecto, se va a proyectar un pequeño vídeo del documental que se va a hacer del proyecto, un documental de unos 30 minutos, en el que se han utilizado las nuevas tecnologías en 3D, en imágenes y fotográficas de alta resolución, para dar a entender, para dar a visualizar al turista la magnitud de este conjunto arqueológico y llevarlo, pues, a los neófitos de la arqueología, a los visitantes interesados en este conjunto. Y, como no podía ser de otra forma, estamos trabajando desde el Ayuntamiento de Linares, las Concejalías de Turismo y Patrimonio Histórico, junto con el proyecto Forum del Conjunto Arqueológico, con una idea, ¿no?, trabajar conjuntamente en un plan de difusión, en un plan de promoción, de comercialización del producto, para que pueda ser…, aumente el número de visitantes a este conjunto y podamos, bueno, atraer a estos turistas a esta singularidad de este conjunto. Por supuesto, también es importante trabajar con Diputación de Jaén, son los tres ejes en los que estamos trabajando, porque ellos ya hay un producto turístico, que es el viaje al tiempo de los íberos, con una comercialización y vamos a trabajar conjuntamente para darle mucho más protagonismo turísticamente a lo que es el conjunto arqueológico. Luego, dentro de las distintas citas que hemos programado desde el área de turismo en Fitur, vamos a aprovechar, como sabéis, hace unos meses presentamos el manual de congreso, Linares imagina tu evento, en el que hemos concretado citas con turoperadores y organizadores profesionales de congreso para castar este segmento importantísimo para nuestra ciudad, para presentarnos como oficina técnica que gestione y ayuda a estos organizadores para celebrar eventos y atraer eventos a la ciudad. Incluso suben también empresarios que tienen algún recinto para celebrar eventos a Fitur para trabajar conjuntamente el ayuntamiento de Linares, la concejalía, junto con el empresariado. Hay otro trabajo en el que queremos darle prioridad, es el tema del Museo de Rafael. Sabemos que el mercado ruso ha aumentado muchísimo en España, en especial en Andalucía, y sabemos que la predilección, el interés que tiene Rusia, los rusos, por la figura de Rafael, queremos aprovechar esta visita a Fitur, que estará allí la Oficina Española de Turismo de Rusia y turoperador especializado para intentar, de alguna forma, atraer a estos visitantes que ya van a bajar a Andalucía, que ya se van a desplazar hacia aquí para intentar atraer ese mercado. Y, por supuesto, vamos a seguir trabajando en el tema del turismo accesible, porque es un escaparate de Fitur en estos días. Va a estar asociación especializada en temas de turismo accesible para presentarle nuestra guía, para presentarle nuestros productos, nuestros paquetes inclusivos que están elaborados con un precio y pueden ser comercializados por cualquier agencia especializada, teniendo en cuenta que es un segmento en alza y que hay muy pocos destinos turísticos que son accesibles. Por lo tanto, tenemos ahí un campo importante en el que trabajar. Y vamos a estar, como no podía ser de otra forma, también con las redes sociales, vamos retransmitiendo toda la noticia y todo lo que vaya sucediendo a Fitur en nuestras redes sociales, en nuestras redes relacionadas con nuestra área. En relación a todo el material divulgativo que vamos a llevar a Fitur, bueno, están todas las guías que tenemos de la ciudad, del ocio, de la minería, la guía accesible. Este año vamos a llevar el manual de eventos, que es una herramienta muy importante para nosotros, el nuevo folleto del Centro de Paisaje Minero para fomentar el patrimonio minero y, por supuesto, todo el material promocional de empresarios, de empresarios de Linares. En esta edición hemos acreditado a 21 empresarios turísticos de nuestra ciudad que van a visitar, van a estar estos días, los tres primeros días, que está orientado a profesionales, el fin de semana está orientado a visitantes y el ayuntamiento va a hacer, como no podía ser de otra forma, el mostrador para facilitar esa comercialización, en la promoción de su empresa, de sus productos, y también trabajar con ellos con una herramienta para acudir con ellos a cita y para, bueno, gestionar, de alguna forma facilitarle todo lo que podamos, el que pueda trabajar y comercializar sus productos y sus empresas turísticas. Se está elaborando un plan de difusión ahora mismo, de promoción, de comercialización. Por un lado, el trabajo que se está haciendo del foro, un trabajo arqueológico, un trabajo de difusión técnico. Y desde el ayuntamiento de Linares vamos a trabajar para que eso se pueda trabajar en atraer más visitantes con un producto turístico, que se pueda comercializar, que esté cerrado con un precio, en el que pueda ser accesible al visitante. Esa es la idea de que se trabaje conjuntamente, que las actuaciones que se llevan a cabo, pues como esta presentación, todo lo que se esté realizando a través del proyecto, pues se pueda promocionar y se pueda trabajar con Linares, con la ciudadanía y, en definitiva, con las áreas que trabajan en la atracción de turistas a nuestra ciudad. Por lo tanto, tanto eso como Diputación de Jaén, que es la idea. Ya hay un producto turístico con una andadura, el viaje al tiempo de los íberos, y la idea es que vayamos todos a uno, que no se vaya trabajando por distintas líneas, sino que todos tengamos un mismo objetivo, lo tenemos todos, que atrae visitantes a la ciudad, pero que todos vayamos trabajando a la misma vez para unir esfuerzos y que podamos, de alguna forma, posicionar cástulos como se merece y darle ese valor turístico. Ya le estamos dando el valor patrimonial, pero tenemos que buscar que venga más visitantes a nuestra ciudad, gracias a Cástula, a Ciudad de Cástula.